Quienes vivimos en este país, tenemos muchas heridas que sanar. Durante años fuimos conducidos a un enfrentamiento permanente de persecuciones, choques y negar al otro. No se sale de la cultura el enfrentamiento con venganza, sino fortaleciendo nuestra hermandad. No nos olvidaremos que hace poco más de un año aparecía muerto el fiscal Alberto Nisman, en circunstancias que todavía son inciertas, pero que a poco comienzan a aclararse. No nos olvidaremos tampoco de los argentinos víctimas del terrorismo. Acompañamos la declaración de inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento con Irán. Queremos saber qué ocurrió. Y por eso también elevamos a rango de Secretaría de Estado la unidad especial de investigación de la causa AMIA. Necesitamos verdad y justicia. También hemos encarado una normalización de los medios públicos, buscando que sean pluralistas y de calidad, y no espacios de difusión de propaganda de gobierno. Lo mismo hicimos con todas las expresiones culturales y difusión del Estado. Sostuvimos la gratuidad de fútbol para todos, logrando ya bajar los costos. Y seguiremos en esa línea al licitar el sistema en el segundo semestre. Además, hemos lanzado el Plan Belgrano, un ambicioso proyecto de reivindicación histórica del norte argentino. Luego de muchas décadas de postergación, desarrollaremos inversiones públicas de infraestructura productiva y social. El objetivo es llevar desarrollo y trabajo a los que viven en las provincias del Norte Grande. Quiero una Argentina unida. Y lo mismo me decían todos aquellos argentinos que me abrieron las puertas de sus hogares, que me abrieron sus corazones, que compartieron conmigo sus dudas, sus miedos y sus angustias. Como ese pequeño productor que me dijo que tenía que abandonar su tierra porque eran tantas las trabas que le ponía de Estado que ni siquiera pagaba sus insumos. O como esas mujeres y esos hombres que me decían que no llegaban a fin de mes producto de la inflación. O esos padres que no podían conciliar el sueño hasta que sus hijos volvían a casa por la inseguridad en la que vivimos. Es duro, claramente, escuchar esos relatos. Es triste. Pero también escuché otra cosa. Una esperanza arrolladora. Una convicción de que juntos vamos a salir adelante. Y por eso les prometí que no me iba a olvidar de ellos. Y no me puedo olvidar de ellos. No me quiero olvidar de ellos. Es la parte central de mi presidencia. Cada día, cuando llego a mi oficina, lo que pienso es en qué justicia podemos corregir. Qué desigualdad podemos solucionar. Demostrando que es mentira que eran inevitables. Y ahí está nuestro principal problema. Esa negatividad que nos ha llevado a pensar durante años que era así. Que la corrupción era una forma de ser de los argentinos. Que la pobreza vino para quedarse y no tiene solución. Yo hoy quiero denunciar esa visión triste, aplastante, frustrante. Porque no es verdad. Todo puede cambiar. Y ya lo estamos cambiando. Por eso les pido, no tengamos miedo. No tengamos miedo a la transformación. Estamos juntos. Estamos juntos el gobierno y los ciudadanos. Los ciudadanos entre sí. Y este presidente junto a 40 millones de argentinos formando el equipo que va a cambiar la historia. Desde esta realidad en la que estamos, que no queremos negar, sino transformar, vamos a proponer una agenda de trabajo para el futuro. En primer lugar, quiero mencionar una intensa agenda para vincularnos con el mundo. Para tener una Argentina protagonista en los debates y procesos de la gente internacional. La Argentina puede ser parte de la solución de cuestiones globales. Como la agenda de pobreza y la distribución del ingreso. La democracia y la democracia y la democracia y los derechos humanos. La pelea contra el terrorismo y el narcotráfico. La investigación científica y tecnológica. La preservación de la paz. El diálogo interreligioso. La promoción del comercio y las inversiones. Y la lucha contra el cambio climático. En este último sentido, les pido a este congreso que apruebe lo antes posible los compromisos que asumimos en la última cumbre de cambio climático en París. Demostrando nuestra profunda convicción en la defensa del medio ambiente. La Argentina es un país que tiene todo para dar. El mundo lo está viendo y por eso, paso a paso, nos estamos convirtiendo en un lugar del que todos quieren saber. Donde todos ven oportunidades. Para insertar a la Argentina en el siglo XXI, todo empieza con la educación. Ahí es donde se gesta el futuro del futuro. Por eso, hace unas semanas en Jujuy, el Ministro Burdich, junto a todos los ministros de Educación de las provincias, fijaron un acuerdo llamado de Declaración de Purmamarca, que traza los ejes de la revolución educativa que queremos afianzar. Entre otros puntos, el documento propone implementar la innovación educativa y el aprendizaje en entornos digitales y con nuevas tecnologías. E incorporar progresivamente la jornada extendida a través de actividades escolares, artísticas y deportivas. En esa declaración, también se incluyó la necesidad de avanzar en la obligatoriedad a partir de los 3 años de edad. Los primeros años de vida son claves para el desarrollo. Por eso, vamos a presentar un proyecto de ley de universalidad de la educación de nivel inicial a partir de los 3 años. El otro proyecto de ley que considero primario para nuestro futuro es el de la creación del Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa. Para mejorar la educación tenemos que evaluar, tenemos que saber dónde estamos parados y de permitir generar la jerarquización del rol del docente. De esta manera, mejorando la educación pública y profundizando las políticas de ciencia y tecnología, nos iremos acercando más a una sociedad del conocimiento. El futuro de nuestro país pasa por ese valor agregado que podemos generar a partir de la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica, la creatividad, el pensamiento y la innovación. Pero tenemos que asegurarnos de que todos los argentinos puedan ser parte de esta realidad. Vamos a trabajar también para que en 4 años hasta el pueblito más alejado tenga acceso a Internet con la misma tecnología, velocidad y calidad que en otros países. Hoy esto es un derecho básico, una necesidad central para poder desarrollar una economía del conocimiento y la innovación. Para cuidar a los que menos tienen, vamos a proponer la devolución del IVA para los productos de la canasta básica alimentaria. ¡Gracias! 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 Hemos ampliado las asignaciones familiares y vamos a proponer ampliar la asignación universal por hijo para llegar a cada vez más niños. Además, me comprometo a trabajar para que al final de la gestión todos los niños reciban un ingreso universal a la niñez. Proyecto de autoría de la doctora Carrió. ¡Gracias! Espero que en los próximos meses podamos avanzar entre todos en la búsqueda de consensos para lograr un diseño unificado y transparente que cubra a todos los niños. Los jubilados también serán una prioridad para nosotros. La enorme cantidad de juicios previsionales marca una deuda que aún no ha sido saldada. Debemos trabajar juntos para construir el camino que nos permita y normalizando lo pendiente y a la vez diseñar una respuesta sustentable al reclamo del 82% móvil. Tenemos que cambiar la tendencia en la lucha contra el narcotráfico. Eso va a requerir de muchos cambios legislativos que espero que el Congreso trate con la velocidad y la seriedad que el tema requiere. Proyectos como la reforma del Código Procesal Penal, el fortalecimiento de la justicia federal, la ley del arrepentido y del decomiso de bienes provenientes del crimen organizado. Para unir a los argentinos, tenemos que fortalecer nuestras instituciones. Debemos fortalecer la transparencia y los órganos de control. Para eso, promoveremos la rápida sanción de la ley de acceso a la información pública, para que junto a la política de gobierno abierto, tengamos un Estado transparente y abierto a la colaboración. También necesitamos una nueva ley de compras públicas y desarrollo de proveedores para romper los bolsones de corrupción y mejorar la eficiencia. Impulsaremos una reforma de la justicia para fortalecer su independencia y mejorar su funcionamiento. Hace falta regular la subrogancia de jueces, reformar el Consejo de la Magistratura y reformar las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal, de la Defensa Pública y del Poder Judicial. También les pido que avancemos en la designación de los jueces de la Corte Suprema, así normalizamos lo antes posible su funcionamiento. Ha habido un gran consenso de que no podemos seguir votando como lo hicimos en el 2015. Por eso, en este año en que se cumplen 100 años de la elección de don Impólito Rigoyen, primer presidente votado en elecciones libres, impulsaremos una ambiciosa reforma política. Ya estuvimos reunidos con todos los partidos políticos y hay consensos acerca de las principales reformas. Terminar con la boleta papel, hacer independiente el control del comicio y unificar el calendario electoral. Espero que este tema sea una demostración de la construcción de consensos y acuerdos que demuestran que estamos a la altura de la historia.